Y Wanderers obtiene gran resultado ganando la Nacional, propinando en su primera derrota de la temporada a nivel local. Wanderers le ha ganado 2 a 1 a Nacional. Se ha terminado el partido en el Francini. Gran victoria del Defensor Sporting frente a Peñarol, que llega a 5 puntos perdidos de 9 en el comienzo del torneo.